Ensayo para un poema Manuela Ibar, escritor y compositor Sueño, quiero, deseo estar contigo todas las noches Sentir, tocar tu cuerpo hermoso y verte despertar Acariciarte con estas ansias locas Que no queda un momento de pensar Sentir tu vientre tibio, palpitando Llenándome de amor, tierna pasión Llovido tu corazón me baña entero Respiración profunda sin parar Desnuda mi alma, la que llegó a mi vida sin avisar Y se me hace un nudo en la garganta Al tenerla tan cerca y no poderla besar Espléndida como un diamante Brilla mi alma, existes y eres divina Perfectamente Voy a amar Dame un beso, es lo que quiero Dame un beso, es lo que yo anhelo Labios sensuales, lindos y tiernos Ay nena linda, yo quiero un beso Y dame un beso, es lo que quiero Dame un beso, nena, es lo que yo anhelo Labios sensuales, lindos y tiernos Ay nena linda, yo quiero un beso Cuando toque tus manos por la primera vez Temblo mi cuerpo Mi amor, quiero abrazarte y acariciarte Toda es lo que anhelo Saber que tú me sientes como te siento yo Bajo la luna llena, confesar nuestro amor Que nos una por siempre, derroche de pasión Amor sin condición La nena más bonita, que ojos puedan mirar Bello todo tu cuerpo, mirada tan sensual Cuando te tenga vida, no te voy a soltar Siempre te voy a amar Dame un beso, es lo que quiero Dame un beso, es lo que yo anhelo Labios sensuales, lindos y tiernos Ay nena linda, yo quiero un beso Y dame un beso, es lo que quiero Dame un beso, es lo que yo anhelo Labios sensuales, lindos y tiernos Ay nena linda, yo quiero un beso Yo quiero un beso Yo quiero un beso Y dame un beso, es lo que quiero Dame un beso, es lo que anhelo Labios sensuales, lindos y tiernos Ay nena linda, yo quiero un beso Y dame un beso, es lo que quiero Dame, dame un beso, es lo que yo anhelo Labios sensuales, ricos y tiernos Ay nena linda, lo que yo anhelo Dame un beso Dame, 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 dame un beso Dame, 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 dame un beso